Comercio en línea y mercados financieros a nivel mundial en su smartphone, tablet y PC. Precios competitivos y comisiones. Plataforma de negociación de múltiples activos. Los mercados financieros nunca duermen. El dinero nunca duerme. Seleccione tecnologías innovadoras. Seleccione su estrategia. Seleccione ALB. Todos os voy a presentar un poquito quién soy. Soy Manuel de Área de Inversión y os vengo a hablar de un tema de cómo gestionar correctamente el beneficio-riesgo. Soy Manuel, soy trader profesional y rentable por hace cuatro años. Me he formado en Estados Unidos y con Frank Brenner. Termino la formación. Voy a dejar un momentito aquí, un minuto, mi teléfono de contacto y el Gmail de soporte de la academia para que veáis. Voy a esperar un momentito. Bien, vamos a comenzar, ¿vale? Un poco más hacia adelante. Antes de nada, también os quiero dejar un par de minutitos para mostraros las vertencias de riesgo de nuestra propia academia. La leáis, que esto es bastante importante siempre para todos los seminarios, webinarios y demás que veáis y que se forméis. Bueno, os lo dejo, ¿vale? Bien, voy a pasar a... Vamos a proceder para adelante un poquito más. Y antes de que empiece el webinario y del tema tan importante que tenemos que hablar, quiero dar un decisio sobre el broker que ha facilitado, que ha hecho posible que todas las personas que nos han pagado por este webinario, que esto es una pincelada de los cursos que impartimos de pago, este broker ha hecho posible que ustedes podáis ver este contenido de valor, que lo podáis disfrutar totalmente gratuito, ya que se preocupa por vuestra educación en el entorno de trading. Y, bueno, procedente al broker ALB, es un broker de totalmente confianza, es un broker regulado por la MSFA. Y, bueno, tiene muchos activos para operar. Tiene CFD de acciones, tiene también materias primas, CFD de baterias primas, índices de acciones y una cama para poder operar todo el tipo de activos que queráis y que busquéis, ¿vale? También tiene una alta tecnología ya que opera con dos plataformas diferentes conveniente a la cual se adapte más tu tipo de trading. Es la MetaTrader 4 o la MetaTrader 5. Claro, no tiene sus ventajas, pero, bueno, el broker tiene lazos, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poquito para adelante. Voy a dejar mi teléfono de contacto personal, por si queréis poner después de la conferencia en contacto conmigo. Después del webinario que tengáis algún tipo de duda o alguna inquietud, se ponéis en contacto conmigo y, bueno, yo la absorbo por WhatsApp. O bien ya sea WhatsApp o bien ya sea por llamar, ¿vale? Vale. Vamos a comenzar. A ver, ¿cómo gestionar correctamente el beneficio-riesgo? Bueno, como os he comentado más adelante, es el tema clave que vamos a hablar hoy. Yo considero personalmente que es uno de los temas claves y, como siempre le digo a mis alumnos, lo que es el trading es un castillo de naipes en el cual todas las cartas tienen que estar rígidas, todas las cartas tienen que estar en correcto estado. Y si alguna de las cartas están en deble, hace que todo el castillo de naipes se caiga. Bueno, pues esto es una de las columnas principales que todo trader debe tener los conceptos bien fijados, las definiciones bien, saber lo que es gestionar correctamente su gestión, su operativa, su trade. Y es un tema en el que todo trading tiene que estar perfectamente formado, ¿vale? Vamos a mostraros un poquito. ¿Qué es y cómo incluye el factor de riesgo? Vale. Os voy a explicar un poquito. Como bien poner la diapositiva, es la forma en la que tenemos de medir cada euro que arriesgamos y cuánto queremos obtener. ¿Qué quiere decir eso? En que el trade, el trade rentable, normalmente, tú tienes, antes que entrar en la operación, tienes que saber cuándo te vas a salir, cuánto estás dispuesto a perder y, en consecuencia, cuánto tienes esperado a ganar, ¿vale? Eso se llama gestión de trading y la gestión de riesgo es el saber, como he dicho anteriormente, cuánto vas a arriesgar, cuántos euros vas a arriesgar en esta operación y cuántos esperas obtener, ¿vale? Y, bueno, este concepto siempre va enlazado y siempre tiene que ver a cuánto tamaño tienes que tener tu cuenta, ¿vale? Porque hay big traders locos que se ponen a operar con mucho lotaje y eso no es bueno, no están haciendo una buena gestión. Entonces, si tú tienes decidido cuántos euros tienes para perder en esa operación y cuántos quieres ganar, tienes, en consecuencia, decidido el lotaje con el cual vas a entrar. Con un lotaje muy agresivo estás perdiendo más de lo que tú, tu trading y tu cuenta se pueden permitir, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. El concepto real de beneficio y riesgo. Sí, bueno, este es un concepto que aquí en el entorno del trading y en las épocas que están avanzando se tiene un poco distorsionado o manipulado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque siempre, en todos lados que vayan, se van a decir que el concepto de beneficio y riesgo siempre es saludable, que tu trade tenga que tener un ratio de beneficio 1-2 o 1-3. ¿Qué quiere decir eso? De que por cada euro que tú estés acentrando en la operación, tengas esperado ganar 2 o 3, es decir, el doble o el triple. Y esto no siempre es así, porque esto depende de cómo se adapte tu operativa, cómo sea tu operativa y cómo sea tu manera de operar, ¿vale? Si tú tienes una cuenta de 1.000 euros y tu estrategia es para darte un 1-1, simplemente tienes que hacer el backtesting durante mucho tiempo y ver que en todos los meses, si atiendes para un 1-1 en que todos los meses ganes más que pierdas. ¿Por qué? Porque no tienes por qué siempre buscar un 2 o un 3. Esas son para las estrategias que en proporción o en probabilidad tienden a perder un poco más número de operaciones que de ganar. Pero siempre que ganes te vas a llevar más de lo que pierdes, ¿vale? Entonces no tienes por qué ser obligatorio un 1-2, un 1-3. Si tu estrategia está fijada para un beneficio de un 1-1 y ganas más que pierdes al mes durante todos los meses, ganas más operaciones. Cuando me refiero a ganas más es ganas más por operaciones. Entonces tu trader es exitoso y no tiene una relación de un 1-2 o un 1-3, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poco más adelante que esto lo vamos a desplazar un poquito más y vamos a explicarlo un poco mejor más adelante. Bueno, hablemos del apalancamiento. Bien, esto es un tema en el que, ¿cuál? Si tú hablas de la gestión de riesgo, en consecuencia tienes que hablar del apalancamiento. ¿Por qué? Porque son dos cosas que van unidas colateralmente. Son dos cosas que se aceptan y dos cosas que van unidas. ¿Por qué? Por el tipo de estrategia, por el tipo de trader, por la experiencia que lleves. Porque no es lo mismo tener un apalancamiento con la regulación que nos entró anteriormente. Es de un 1-30, en el cual creo que hay que ser regulado por Europa. Tiene que tener un apalancamiento máximo de un 1-30 para su gestión sana, por así decirlo. Y hay otros tipos de apalancamiento que son más agresivos, que son mayores beneficios en consecuencia, son mayores pérdidas. Que es el 1-500. Entonces, ahora vamos a hablar del apalancamiento un poco y vamos a ver las ventajas y las desventajas que tienen los distintos tipos de apalancamiento. Con qué operativas se puede ejecutar, con qué tipo de trading se puede ejecutar, con qué tipo de trader se puede ejecutar. Muchas cosas que vamos a ver anteriormente. Vamos a ver principalmente, bueno, principalmente, se me olvidó decirlo, vamos a hablar de dos apalancamientos principales. El 1-30 y el 1-500. Vamos a hablar, vamos a desgrosar un poquito, vamos a ver las desventajas del 1-30 y las ventajas. Y también vamos a ver las desventajas del 1-500 y las ventajas. Y voy a explicar, bajo mi punto de vista, cuáles son las principales desventajas y ventajas de los dos apalancamientos. Yo, según mi experiencia, según los años que llevo de profesionalidad. Bien, os voy a dejar un minuto para que leáis lo que yo veo de las desventajas y ahora os lo explico. Bien, vale, vamos con el primer punto y es elevado capital necesario para beneficios decentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues con el apalancamiento 1-30, como consecuencia, ser solamente 1-1-30, el trader siempre tiende a querer buscar mayores beneficios. Pero con ese apalancamiento, si tú quieres buscar unos beneficios decentes, que es lo que quieres decir. No simplemente para ganarte la vida con el trading, puede ser el perfil de una persona que esté trabajando y que quiera tener un plus más, un plus más de ingresos. Para tener un apalancamiento o unos beneficios decentes, tienes que tener al menos en la cuenta unos 5.000 euros. Cosa que todo inversor minorista no tiene o que si lo tiene no quiere meterlo en una cuenta de trading y arriesgarlo. Y esto influye bastante porque si tú tienes una estrategia bien fijada y tu estrategia va hacia un 1-1, si tu estrategia se está dando, pero los take profits se están dando de 5 o 6 euros y no estás conforme con los beneficios que estás obteniendo, siempre tiendes a aumentar más el take profit, modificar el take profit y dejar un poco más la operativa. Y eso que es lo que hace, es modificar tu estrategia. Al modificar tu estrategia se estropea. Porque si tú tienes una estrategia eficiente y te está dando beneficios, pero después empiezas a tocarla, empiezas a manipularla porque tú no estás conforme con los beneficios que estás obteniendo, al cabo de los meses, si no te está siendo rentable tu operativa, vas a decir, pues al final mi estrategia no valía para nada, no era buena, no es que no fuese buena. Es que tú la estás modificando porque no estás conforme al beneficio que tienes. Entonces eso hace que estropee la operativa, ¿vale? El segundo punto que tenemos a explicar es poco si es que no la puedo tener en la cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Es que si tú en el apalancamiento 1.30 abres una operación con un lote más o menos normal, normal, estamos entre, todos sabemos que con un lote el PIT sale a 10 euros, bueno, una operación con una cuenta de 1.000 euros medianamente normal, el margen libre que te queda para operar es muy bajo. Incluso no solo para operar con otra operación, no me refiero a eso, es simplemente el margen libre que tienes para soportar las pérdidas de esa operativa, ¿vale? ¿Qué quiero decir? De que si tú abres una operación con un lotaje para tu cuenta bastante elevado y te quedan unos 100 euros de margen libre y esa operativa tuya está para que tú solo aguante un riesgo de 125 euros, entonces cuando llegue a 100 euros negativo, a lo mejor no se va para arriba y no está dentro de tu operativa el que se vaya para arriba, toque tu profit. Sí, eso sí, pero que te llegue a los 100 euros y te cierre por el margen insuficiente, no estaba dentro de tus planes. Entonces, eso es una cosa que interfiere, que no está en nuestra disposición y que por consecuencia no tenemos en cuenta y nos hace perder varias operaciones, ¿vale? Cuando tenemos por otro lado varias operaciones y las tenemos en negativa y el margen se queda sin margen negativo y el propio te tiene que cerrar las operaciones, te las tienes que cerrar no porque ellos quieran, sino porque estás tirando de un dinero que ya no tienes, estás en negativo por margen libre. Entonces, tiende a cerrarte las operativas con mayores pérdidas, ¿vale? Bueno, el tercer punto es operar con poco lotaje permitido y por consecuencia pocos beneficios, un poco lo que estaba hablando más arriba. Si tú operas con poco lotaje, en consecuencia vas a tener menores ganancias y menores pérdidas, tiene su contraparto, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes pocas ganancias? Pues lo que he comentado arriba, empiezas a modificar para intentar ganar un poco más sin darte cuenta que la pérdida, el problema no es tu operativa, no es el mercado, sino el apalancamiento en este caso o el poco capital que tienes en la cuenta y en consecuencia si obtienes pocas pérdidas pues lo agradeces, agradeces tener este apalancamiento porque en pocas pérdidas te quedas más tranquilo, ¿vale? A la hora de operar y a la hora de ver el resultado en negativo. No es lo mismo ver un resultado en negativo en 20 euros que verlo en 250. No es el impacto emocional el mismo, ¿vale? Y el último punto que yo veo también importante es poco más en la operativa. ¿Qué quiere decir? Que si tu operativa lo tienes para bastantes pares y en consecuencia, etcétera, en dos pares, debido al poco margen libre que te queda, no puedes abrir una operación. Entonces, te puedes estar perdiendo operaciones positivas, operaciones ganadoras, simplemente por no poder abrirlo ya que tienes poco margen, ¿vale? Vamos a ir un poco a las ventajas del apalancamiento en 30, porque no todo es malo, ¿vale? El apalancamiento tiene, si yo vea, las tres principales ventajas. Voy a ver a 30 segundos para que la leáis y ahora la has escrito. Vale. El primer punto que tenemos es menor riesgo a perder capital a gran pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, en el apalancamiento, 1.500 es un trading que es agresivo. No es que sea agresivo, voy a poner un ejemplo rápido, un ejemplo que le ponemos a nuestro alumno y que yo personalmente se lo pongo mucho a mis alumnos, es que con un apalancamiento 1.30 tú tienes, pongamos el ejemplo de un coche, tú tienes un Fiat, ¿vale? Con un apalancamiento 1.30. Y con un apalancamiento 1.500 tú tienes un Ferrari, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tengas un Ferrari? Un Ferrari no quiere decir que vayas a 200 kilómetros por hora por todas las carreteras. Claro que no, porque entonces te vas a estrellar. Quiere decir que si te toca en la carretera un gran trayecto largo, que tú sabes que no va a haber nada de frente que se interponga, te puedes permitir llegar a los 160, 180 kilómetros por hora dentro de lo legal, ¿vale? Y con el Fiat en esa carretera no vas a poder ir tan deprisa. Pero, ¿qué pasa? Si eres nuevo, si tú estás recién sacado el carnet del coche, lo que se te va a recomendar siempre va a ser Fiat. Si te tienes que pegar algún porrazo y estrellarlo, va a ser el Fiat antes que el Ferrari. Y que bueno, para tener Ferrari hay que tener experiencia y no es un buen coche para empezar a conducir, ¿vale? Entonces, cuando tú estás empezando tu operativa, es ideal, es bueno tener un apalancamiento 1.30 ya que te estás probando tu estrategia, te estás probando a ti mismo con tus emociones, ¿vale? Entonces, si tú empiezas tu operativa, empiezas tu estrategia, empiezas tu trading, un apalancamiento 1.500 y ves grandes pérdidas, es un golpe psicológico y emocional muy fuerte, ¿vale? Del cual muchas personas no lo saben soportar. Eso es dolor emocional, ¿vale? El segundo punto que tenemos es mayor estabilidad emocional. ¿Por qué digo esto? Pues lo que estaba comentando aquí arriba. Si tú, ya sea para las ganancias, igual que para las pérdidas. Si tú en las pérdidas, en un apalancamiento 1.30, ves unos 20 euros de pérdidas, bueno, no pasa nada. Se aumentarán a lo largo del mes, seguirá haciendo operativas, no pasa nada. Pero en un apalancamiento 1.500, tú ves 500 euros de pérdidas y es un precio bastante alto. Tus emociones no son las mismas. Después te entra miedo operar. O sea, ¿quieres que la culpa no ha sido tuya? Y sí, claro que es tuya, es tuya de tu operativa y es que ese patrón es probabilidad. Siempre hay que pensar por probabilidad hacia tu estrategia. En esta operativa, en este trade, le tocaba perder, se pierde. Pero no se pierde lo mismo con 1.30 y con 1.500. Y, en consecuencia, no tienes el mayor impacto emocional cuando pierdes con un apalancamiento 1.30 y cuando pierdes con un apalancamiento 1.500, ¿vale? Y como tercer punto de nombre, que es ideal para empezar a probar tu estrategia y ver cómo te comportas frente al mercado. Lo que comentaba, si eres nuevo, necesitas verte cómo estás en emociones frente al mercado. O sea, tienes que probarte a ti mismo, tienes que probar tu operativa frente al mercado por primera vez. Lo más recomendable, lo más ideal, lo más lógico es un apalancamiento 1.500. Hay 1.30, perdón. 1.30, ¿por qué? Porque las pérdidas, igual que las ganancias, van a hacer poca. Bueno, una vez que tú lleves lo que yo recomiendo, unos dos años con un apalancamiento 1.30, que tú te sepas controlar a ti mismo, porque es lo más importante, controlarte a ti mismo y a tu mente. Llevas dos años haciéndolo, puedes pasar un apalancamiento 1.500, pero desde mientras, yo recomiendo un 1.30, ya que es mejor para el trading inicial, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver, un momentito, que no me está cargando bien. Vale, ahora vamos a ver el apalancamiento 1.500, las desventajas que tiene un apalancamiento 1.500 y luego procederemos a ver las ventajas, ¿vale? Bueno, los voy a dejar aquí un segundito para que lo leáis y ahora a lo lógico. Vale, en el primer punto nos pone mayor estabilidad emocional, es lo que comentaba antes. Vamos a ver un poco lo que estoy comentando, porque lo estoy haciendo un poco global y viendo los puntos, ahora los voy a explicar un poco más detenidamente. Menor estabilidad emocional. Al tener menor estabilidad emocional, yo considero que es lo más importante, porque tú tienes que estar bien, tienes que estar frío a la hora de operar frente a los mercados. Estás compitiendo con miles de personas, ¿vale? Y el miedo, la codicia, ese tipo de sensaciones y de sentimientos en tu trading no son buenos. Pero te hacen siempre tomar malas operaciones, malas decisiones. No es nunca buena, sino malas siempre, ¿vale? Si tú tienes un apalancamiento 1.500 y eso es lo que le suele pasar a muchos traders que empiezan a iniciar y además que siempre pasa, la primera operación que haces con un apalancamiento así elevado, siempre ganadora. No sé por qué, pero siempre se da esas reglas, siempre ganas la primera operación. Ves un profit de 200 euros en 20 minutos y ¿qué es lo primero? ¿Por qué digo que es malo? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la mente? Que es fácil, que esto es fácil, que se gana dinero rápido, que no hay riesgo, que entiendes mucho. Y eso es lo peor que le puede pasar a un trader al principio. ¿Por qué? Porque después les llega el batacazo, les llega el golpe, después les llega la segunda y la tercera y la cuarta operación y son perdedoras. Y al final acaba quemando su cuenta y ni se ha enterado. Lo cual la mayoría de personas tienden a no operar más. Es decir, esto es una estafa y es que no han elegido ni bien el apalancamiento adecuado, ni han gestionado sus emociones bien, ni han gestionado la operativa bien. Una serie de factores que hacen que, bueno, que el trading sea un desastre, ¿vale? Tienes que tenerlo bastante ordenado y bastante gestionado y bastante gestionado, perdón, organizado, para ser eficiente, para ser rentable cada vez, ¿vale? Entonces, el segundo punto que tenemos es facilidad de perder más dinero por cada trade, claro. A mayor apalancamiento, mayores pérdidas y mayores ganancias, en consecuencia, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que está empezando con tu trade y, por lo que sea, empiezas a perder las operaciones primeras que sueles perder, es más recomendable perderlo con un apalancamiento 1.30 a 1.500. 1.500, ¿por qué? Porque son bastante más dinero que perder por cada trade y, al principio, bueno, el 90 o el 95% de las personas perdem un dinero al principio. Entonces, preferiríamos que sea pérdidas con un apalancamiento 1.30 antes que un 1.500, ya que son una comparación de dinero en cada pérdida bestial, ¿vale? Y una de las desventajas que tiene también es, no todos los broques lo ofrecen. ¿Por qué? Bueno, porque hay broques que no tienen la regulación, que tienes que tener otra regulación fuera parte de la europea, que sea, por ejemplo, la australiana o otro tipo de regulaciones que todavía te permiten el apalancamiento 1.500. ¿Qué quiere decir? ¿Que el broque que no tenga apalancamiento 1.500 sea malo? No, al revés, es legal, es bueno. También el que ofrece el 1.500, si tiene buenas regulaciones, por ejemplo, la de Australia también es bueno, pero no significa que el que no tenga un apalancamiento 1.500 sea malo, sino todo lo contrario, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver las ventajas del apalancamiento 1.500, ¿vale? Voy a ir poniéndolo por aquí, las ventajas. Os doy un minutito para que las leáis y ahora comienzo yo a aplicarlas. Vale, vamos a ir con el primer punto, ¿vale? El primer punto es margen notable elevado, por lo cual mayor oxígeno en la cuenta a la hora de la operativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que sí, con un apalancamiento 1.500, de lo que más puedes disfrutar es ser margen libre. ¿Qué quiere decir eso? Es que si tienes una operativa, las feridas van a ser mayores y tu store no va a ser mayor, pero en consecuencia también tienes más margen libre para soportarlo, ¿vale? Tienes un buen corchón debido al gran apalancamiento que es este. Segundo punto es mayor es benedicir. Bueno, si tienes un trader ya experimentado, como nombraré ahora un poco más para abajo en los puntos siguientes, no estás conforme con los beneficios que tienes en 1.30, que es que tu trading es bueno, ya puedes pasar al paso 1.500 porque vas a tener mayores beneficios, ¿vale? El otro en mayor número de operativas a la vez es una de las ventajas también principales porque si con un apalancamiento 1.30 solo tienes que ir una operativa en una operativa y se te da más, en este caso, con un apalancamiento 1.500 puedes obtener 3, 4, 5 operativas y mientras que sepas gestionar a las 5 a la vez, que eso es muy importante, vas a poder hacerlas, ¿vale? Si hablamos por proporción y tu proporción de operaciones son positivas, vas a tener más operaciones ganadoras. No es lo mismo que si haces una, tienes el 50% de probabilidades de ir a take profit o a store block, pues igualmente se te puede ganar que se te puede perder. Tienes la misma proporción. Pero si haces más operativas, pues tienes mayores probabilidades. ¿Vale? Poco capital necesario. Sí, bueno, con una cuenta de 1.000 y 1.200 euros, el apalancamiento 1.500 obtiene buenos beneficios, tiene poco capital, pero a la vez tiene un buen mate debido al apalancamiento que tiene tan grande, ¿vale? Y el último punto es ideal para personas que ya llevan mucho tiempo experimentando y sacando beneficios con su operativa en otros apalancamientos menores, lo que he comentado un poco más hacia arriba. Son personas que ya llevan, según mi opinión y según la opinión que yo creo, lo ideal es que lleven ya de 2 a 3 años operando con un apalancamiento y quieran dar un paso más en torno al beneficio, ¿vale? Si ya se controla a sí mismo y puede elegir ese tipo de apalancamiento, pues van a ser mayores las ganancias. Si no tiene ganancias regularmente, van a ser 6 y 100 regularmente, muy importantes, mientras que se controla a sí mismo y va a ser más dinero, ¿vale? Ahora, como último punto de día, ya nombré y dije 6 pautas que voy a decir del trader exitoso, ¿vale? Estas 6 pautas se hacen en orden. Las que yo voy a ir ya diciendo es para desde una persona que no entiende absolutamente nada de trading hasta una persona que empieza a ser rentable, ¿vale? Y esto, yo creo que esto es un proceso de estas 6 pautas que tienen que darse bien, ¿vale? Que tienen que hacerse en orden para poder salir exitosos, ¿vale? Voy a poner la primera pregunta. ¿Tener un sistema de trading? Bueno, parece bastante básico, pero no lo es. No todo el mundo tiene un sistema de trading. Hay miles de personas, todos los días que se abren cuentas sin saber nada de educación que esto es una lotería, que esto es un casino y no. Aquí hay que formarse, porque es lo que le digo yo a mis alumnos. Si un abogado, un profesor, un médico tiene que estar de 4 a 6 años para formarse profesionalmente, para ser un profesional en esta profesión que ellos tienen, ¿qué te hace a ti decir que ser trader lo vas a hacer en media hora, en un vídeo que tú veas en YouTube y digas, bueno, ya se hace invertir, voy a abrir una operación de 1.000 euros, voy a abrir estas operaciones y seguro que me salen bien. No, eso tiene su formación, te tienes que ir a las academias principales que hayas en tu país o en... depende también de la situación económica que tengas. Siempre la formación es lo importante antes que empezar a invertir, ¿vale? Entonces primero tienes que tener un sistema de trading adaptado a tu personalidad, adaptado a tu estilo, adaptado a lo que a ti te guste. Si lo quieres hacer a corto plazo, si no quieres estar tanto tiempo a la pantalla, pues a largo plazo, a swing. Si lo quieres hacer, intradía. Depende de cómo tú te sientas más a gusto frente al trading, ¿vale? Uno, decidir el apalancamiento. Como hemos comentado, la mayoría de webinario ha sido esto porque esto es muy importante. Decidir el apalancamiento. Si ya estás experimentado, apalancamiento 1.500 creo que puede ser mejor. Si estás empezando, siempre 1.30. Yo siempre recomendaré 1.30 porque si nos tenemos que estrellar, nos estrellamos con el Fiat, no con el Ferrari, ¿vale? Vamos a por el tercero. Poner en acción la operativa. Poner en acción la operativa lo que quiero decir es que te entres al mercado. Cuando ya has decidido el apalancamiento y tienes un sistema, entres al mercado. Una cuenta chica. Simplemente para controlarte a ti y verte cómo tú te comportas, cómo se comporta tu operativa, cómo se comportan tus emociones, ¿vale? Probarte a ti y, bueno, poner en acción la estrategia que tú tienes y que tú has diseñado o que te han enseñado los profesionales con los cuales te has formado, ¿vale? Cuatro. Esperar y gestionar el desarrollo de la operativa. Estionar y desarrollar la operativa es que cuando tú estés en una operación o en varias, tú sepas qué hacer en cada momento. Si tu operativa te dice cuándo sacar lotaje, cuándo ir fraccionando la operación, cuándo subir y modificar el store log, en cuántos beneficios retirar. Todas esas cosas he hecho en la operativa y eso es muy importante. Y esto no es abrir la operación, me olvido, ¿no? Esto es, hay que saber desarrollar cada operativa que tú tienes abierta, ¿vale? Y si eres nuevo, yo recomiendo que abras de una luna. Cuando lleves más tiempo, te puedes permitir el lujo de saber o de intentar gestionar dos o tres operativas altas, ¿vale? Un poco más a quinto y vamos a asumir el resultado. Siempre, ya sea bueno o malo, tú tienes la responsabilidad de tus ganancias, tú tienes la responsabilidad de resultados que tú has tenido frente a la pantalla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, quien le ha dado el botón ha sido tú. Después tienes que desarrollar tu sistema, gestionarlo, pero siempre asumir el riesgo, asumir la responsabilidad, asumir el resultado, ¿vale? Como trader. Si tú no asumes, si tú le empiezas a echar culpa a 10.000 cosas menos a ti, nunca vas a avanzar. 6. Y último, apuntar el resultado en una bitácora. Esto no lo hacen muchos traders y creo que es una cosa que yo siempre recomiendo a mis alumnos y es apuntar en una bitácora cuántas operaciones has hecho, cómo has sido y cómo te sentiste en el momento que tú abriste la operación, que la cerraste. ¿Por qué? Porque cuando van pasando los meses, vas dándole las hojas a detrás y ves el resultado. ¿Viste? ¿Te acuerdas de la operación? Dices, yo cometí aquí aquel fallo. Que en ese momento no lo viste por las emociones que tenías en la cabeza, las emociones que tú tienes en tu interior. Pero luego, cuando te vas hacia atrás y ves el resultado, ves cuál ha sido el fallo, eso no lo vas a volver a cometer. ¿Por qué? Porque vas a ver que aunque tengas emociones, lo que es, es. Y si ves el fallo, anteriormente ya a partir de ahora lo vas a volver a ver más en tu trading futuro. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo siempre una bitácora para apuntar los resultados y el desarrollo del trading. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Bueno, os dejo aquí un minutito una visita para nuestra página web, que es área de inversión. Y bueno, también más arriba ahora os pondré mi teléfono de contacto para que os pongáis en contacto conmigo si hay algún problema que tenéis o algo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado todo. Agradecer al bro que he mencionado anteriormente por las personas que han estado aquí, y que han sido posibles por gracias a ellos. Le estamos agradecidos a ALB. Y bueno, qué más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Espero que os haya gustado a todos. Y lo más importante, que hayamos aprendido. Porque siempre estamos aquí para ayudar en lo máximo a la educación del trader que tenga. Y bueno, un poco más, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Hasta luego.